Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de hoy, vamos a iniciar por el versículo de la semana, no es el del día, es el de la semana, y este es el de Mateo 5.47 Correcto, estamos siempre con el libro de Mateo, y vamos a escuchar entonces a los que van a participar, vayanle para que lo vaya ordenando Zoom, Lorena, digo, Anthony, perdón, Anthony es el primero, después Miguel, después Lorena, ¿quién sigue? Bueno, no sé, yo, 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 yo. Mateo 5.46 Ah, 47, esa cosa. Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente que a seis demás nos hacen también así los gentiles. Reina Valeria 1960 Ok, muy bien, muy bien, vamos a ver. Mateo 5.47, si saludáis a nuestros hermanos, solamente que a seis demás nos hacen también así los gentiles. Reina Valeria 1960 Ok, muy bien, muy bien, siguiente. Ok, muy bien, siguiente. Ok, muy bien, Reina Valeria, muy bien, siguiente. Voy yo, Baticha, después de Lorena me dijo. No, no, Dianita va, según el orden que tengo aquí. Ah, espéreme, po, ahorita. Va, gracias. Va, pues sí, después de Diana le toque. Me vamos a ver. Mateo 5.47 Mateo 5.47 Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente que a seis demás no hacen también así los gentiles. Reina Valeria 1960 Ok, muy bien. ¿Alguien que lo quiera o lo va a leer en inglés? A ver. ¿Yo? Ok, Elizabeth, gracias, empiece. Mateo 5.47 And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pay you. Do that. Ok, that's great, thank you so much. Muy bien, vaya. Vamos entonces ahora, a ver, creo que, no sé si alguien más quiere leerlo. Ajá. Yo no lo quiero leer en inglés, pero sí lo voy a demostrar ahorita. No lo, ok, va, vamos a ver. Lo escuchamos, lo vemos, lo escuchamos o qué. A ver. Nos quiere mostrar, nos quiere compartir algo ahí el compañerito. Teacher y ya no decimos nada. Ya viene, teacher. Ok, ok, vamos. Ajá. Son unos cactus. Sí, ¿verdad? Sí, aquí tienen tres y aquí es uno. Ay, qué bonito. Ah, tiene que cuidarlos mucho. Sí, y los dos son míos. Son suyos. Ah, pues sí. Son su responsabilidad. Son su responsabilidad. Mi mamá dice que pican. Y yo los toco y no me hacen nada. Bueno, pero es mejor. Mira, pues, teacher. ¿Usted no siente que le pican? No, nada. Ok, bueno. Stanley, ¿qué me iba a decir? Ya vengo, lo voy a poner en el sol. Ok. Ah, que ya no hicimos lo de los dibujos, de que los íbamos a enseñar. ¿Cómo no? ¿Por qué fue que no lo hicimos? Creo que porque vimos una actividad diferente el viernes, pero la tenemos pendiente. A ver, había una actividad que el compañerito Anthony nos había dejado, una actividad que él nos había... ¿O quién fue? ¿Quién fue que le asignó? Lo tengo. Él lo fue. Ah, pues sí. A ver, los dibujos. A ver, ¿quién inicia? Me quedé dormido. Anthony, inicia, porque él nos va a dar el ejemplo de las tareas. Va, 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 yo se lo demuestro. Va, ok. Va, va, va. Va, 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 hasta se mira, en realidad. Va, 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 va. Ah, ya en 3D lo hizo. Me quedé dormido, estoy haciendo otra cosa. Estuve haciendo tarea. Yo hago tareas. A ver, Stanley, ¿usted tiene el suyo? No, teacher, no lo tengo. ¿Alguien tiene el dibujo que asignó Anthony? Mire, le voy a enseñar el de mi prima, ya que estoy aquí en la casa de ella. Ok. Ah, ya estuvo. Ahorita le voy a hacer el dibujo, la teacher, para que vea como yo, yo lo dibujo. Ay, se cayó. El disco. Ay, ¿verdad? Le voy a hacer uno, teacher, para que vea que yo no estoy con cuentos. Yo no estoy con cuentos, dice. Vaya, pero lo hace poniendo atención a la clase y le enseña al final, ¿ok? Ah, al final. Sí, porque ahorita... Tengo tiempo para decorarlo. Ah, bye. Bien. Ok, chicos, we're going to start today, class, about introducing people. ¿Se acuerdan que vimos, hemos visto cómo presentar incluso a una persona famosa? Hablamos de la presentación de papá, bueno, algo así. Pero vamos a ver estos ejemplos de cómo presentar a alguien más. Cómo conocerlos. Qué preguntar acerca de esas personas. Tenemos aquí... Mi amigo, ya los conozco. Ya los conoce. Vaya. Tenemos aquí a Joe en Ana. La vez pasada hablábamos de la daily routine, Alfred daily routine. ¿Se acuerdan? De la rutina de Alfred. Sí. Ok, vamos a leer esta ahorita porque estamos trabajando en la parte de reading. Bien, dice Joe. Hi, I am Joe. I'm 12 years old. I'm a student. I'm in eighth grade. I studied in Roosevelt Primary School. I'm from Sao Paulo, Brazil. But now, I live with my family in Los Angeles, California, USA. I have two brothers and a sister. My brothers are Carlos and Matias. And my sister is Giovanna. My parents are Luisa and Johan. We live in a big house. And we have a dog. In my free time, I like to go to movies. I love action movies. My favorite movie is Transformers. I love the first and the second movie, but I don't like the third one. I like music too. I like electronic music. My favorite artist is Daft Punk. My favorite room in my house is my bathroom. But I don't like cleaning it. It is always dirty. My favorite sport is soccer. My favorite soccer player is Lionel Messi. He is awesome. I like reading, but I don't read too much. So, I don't have a favorite book. I like traveling. I love. I want to travel to Cancun. I love go to the beach. My favorite food is feojada. It is delicious. Feojada, perdón. It is delicious. I love English because I like the pronunciation of words. The sounds is really good. ¿Diga? Perdón para que la interrumpa, pero yo creo que a ese joe, yo creo que ya lo conozco. De verdad. Ok. Bueno. Miren, hay cosas interesantes. ¿Cómo? Se me hace familiar. Se le hace familiar. Ok. Hay unas cosas que voy a resaltar en rojo. ¿Hola? No, lo estaba diciendo que ahorita haciendo el dibujo y viendo la pantalla. Ok. Ok. Vamos a ver acá. Hay unas cosas que voy a resaltar ahorita en rojo. Y déjenme ver qué más esto. Quiero ver qué más. Ok. Por ejemplo, vamos a quitar ahorita lo de Ana. Vamos a dejar ahorita afuera a Ana. Lo borramos. Ya lo borramos. Ana se llama mi abuela. Ana se llama su abuela. Qué bien. Vaya. My brothers are Carlos y Matías y my sister Giovanna. My friends always. Ok. Acá. Aquí. A dog. Free time. To the movies. Action movies. Action movies. Fíjense bien lo que voy subrayando en. Que voy resaltando en rojo. Es como lo más importante. Algo así. Sí, yo lo estoy pensando en la relación medio-viva. Aquí se ha puesto así bien oscuro, ¿verdad chicos? Está bien oscuro. Y ahí vi un poquito de viento, pero todavía no está lloviendo. Aquí están cayendo botitas que ahorita habían puesto algo recién. De verdad. De verdad. Vaya. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer y entender más acerca de Joe, si nos preguntan cosas de Joe, para tener una conversación o algo así, nos preguntarían diferentes cosas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, what is, what is, what is his name, acá, miren, what is his name, qué me responden ustedes, what is his name, what is his name. Estamos hablando de acá, del personaje de acá, what is his name, what is his name, Joe, 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 ok, ponemos his name, his name, his name, hola, lo copiamos. Sí, mis amores, vayan copiándolo, por favor. Vayan copiándolo. A ver acá, en la siguiente dice, la siguiente pregunta. How old is he? How old is he? A ver chicos, how old is he? How old is he? ¿Cuántos años tiene? How old is he? A ver. Excuse me? He's 12 years old. Muy bien. Eso, naricitas con queso. Ahora, la siguiente. What does he do? Cuando nos preguntan, what does you, what do you do, o what does he do, o what does she do, es qué hace. Es decir, si trabaja, estudia, o no trabaja ni estudia, o qué hace. Entonces, aquí podemos poner, ¿qué hace él? ¿El trabaja o estudia, chicos? ¿Qué hace él? Ajá. He studies. Él estudia. ¿Ok? Luego le vamos a preguntar, what is, what is the school's name? What is the school name, school's name? A ver, dígame, what is the school's name? Ajá. ¿Cuál es el nombre de la escuela? What is the name? What's the name? Hi, Darren. Yes. Sao Paulo, Brasil. No. No, no, no. Arriba, arriba, arriba. Roosevelt Primary School. Yes. Yes. Roosevelt Primary School. Muy bien. Veamos el siguiente. Dice, where is he from? 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 Los Angeles, California. Are you sure that this, that he's from Los Angeles, California? He's from United States or he's from Brazil? He's from Brazil or he's from United States? United States. No, I'm so sorry, but he's not United States. Yes, miren acá, dice, I'm from Sao Paulo, Brazil, but now I live with my family in Los Angeles, California, USA. Soy de Sao Paulo, de Sao Paulo, Brasil, pero ahora vivo con mi familia en Los Angeles, California, Estados Unidos. Entonces, acá, la respuesta sería esta de acá. Where is he from? He is from Brazil. He is from Brazil. Luego, en la siguiente. He is from Brazil. Brazil, la siguiente pregunta es, ok, aquí, la voy a poner. Seis. How many brothers and sisters does he have? How many brothers and sisters does he have? A ver, how many. How many brothers and sisters? Escribió, ¿sisteres y corre? Uh, ya me fijé. Qué barbaridad, vean. Qué barbaridad. Y, a ver. Aquí lo vamos, sisters. Uy, ¿qué le pasó a esto? Okay, acá. How many brothers and sisters does he have? Okay. How many brothers and sisters does he have? Okay. Do you have your answer? Three. Three? Three what? Three brothers? Three sisters? Two brothers and one sister. Yes. That's good. That's the answer. Two brothers and one sister. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Two brothers and one sister. Okay. Ahora, veamos. La siguiente pregunta que haremos es. Vamos a mover esto que me tapa. Dice, number seven. A ver. What pet does he have? What pet does he have? Pet es mascota. What pet does he have? A dog. All right. Vamos a ver. Good. ¿Qué vamos a poner? A dog. Okay. Now, no dice el nombre ni nada. De eso. Veamos la siguiente. Dice, what kind of movies does he like? What kind of movie or what movie gender that he like? Transformer. No. No. What kind of movie? What type? What gender? Action. Action. Yeah. Very good. Action movies. Good. Muy bien. A ver acá. Nine. I'll have it aquí. What kind of music does he like? What kind of music does he like? Electronic. Electronic. Ah, bien. Electronic music. Sí, sí. Bien. Hola. Me voy a salir de la clase. ¿Qué? ¿Por qué? Lo más que me voy a ir haciendo. Ustedes están lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Y casi nada. Él está lloviendo. Y ya 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 está lloviendo. ¿Ok? Ok. Bye. Goodbye. Thank you for coming. Lorena. Ok. Luego la número 10 sería. What is. Oh. Yes. What is. His. Favorite room. What is his favorite room in his house? Habla de esto por aquí. About his favorite room in his house. What is it? His bedroom. Yeah. That bedroom. Esa es his favorite room. Como su cuarto o su lugar favorito de la casa. ¿Verdad? Ok. Now. Dice la siguiente pregunta. What is. Yes. What is his favorite. What is his favorite. Escribió his incorrect. Ok. Thank you. What is his favorite sport? Soccer. Soccer. Ok. At soccer. At soccer. Now. Number 12. Is his favorite. Soccer player. Now here. Who is his favorite soccer player? Leonel Messi. Ok. It's Leonel Messi. Muy bien. Ok. Son 12. Son 12 preguntas. Miren. 12 preguntitas. Que ahorita mismo se la voy a enviar aquí en WhatsApp al grupo. Aquí está. Le voy a enviar ahorita la imagen. Ok. Permítame. No la puedo recordar. Ok. Espérame. Bueno. Ya les va a llegar ahí entonces la imagen. Que es la captura de pantalla. Ok. Por favor. Tienen que terminar de copiar esas preguntas en su cuaderno. Y practicarlas. Por ejemplo. The first one it says. What is his name? His name is Joe. How old is he? He's 12 years old. What does he do? He studies. What is the school's name? It's Roosevelt Primary School. Where is he from? He's from Brazil. How many brothers and sisters does he have? Two brothers and one sister. What pet does he have? A dog. What kind of movie does he like? What kind of movie does he like? At action movies. What kind of music does he like? Electronic music. What is his favorite room in his house? The bathroom. What is his favorite sport? It's soccer. Who's his favorite soccer player? It's Lionel Messi. ¿Ok? Muy bien. A ver. Por acá. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? No. No. Is it everything? Ok. Vamos comprendiendo. Por ejemplo. A ver. ¿Qué me pueden decir de Joe? ¿Cuántos años tiene? Twelve. Ok. Twelve years. Twelve. Twelve. Muy bien. Ok. Y este. ¿Él trabaja? Does he work? Estudia. Estudia. Yes. He is nice. Muy bien. Entonces, sí comprendemos, ¿verdad? Vaya. Por favor, terminen de copiar. Sure. Y lo practicen. Este. Por decirlo así, estamos viendo cómo. Cómo. Este. Responder las preguntas. De una. De. Una persona. Que se presentó. Correcto. Es como si. O incluso. Estas mismas preguntas. Podemos hacernos a nosotros mismos. Poner las respuestas. Y de ahí sacamos nuestra presentación. Si se fijan. Esta es una presentación más extensa. Porque ustedes se han presentado. Pero lo han dejado. No han dicho sus cosas favoritas. Ni cómo se llama el nombre de su escuela. Ni dónde vive. O dónde nació. Eso creo que sí. Si tiene mascotas. Si tiene hermanos. ¿Ok? Dígame. Yo estoy en la. En la escuela república del Brasil. En el. En el educativo república del Brasil. Oh. Ok. Muy bien. Entonces todo eso. Lo van a decir cuando se presenten. En otra presentación. Que vamos a hacer. Ok. Bueno chicos. I have to say goodbye. But I want to tell you thank you for coming today class. Alright. Yeah. Yeah. Ok. Thank you for coming. Goodbye. Ah. I want to tell you. I want to tell you. I want to tell you. Perdón. Los dibujos. Anthony. Su dibujo. A ver. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Ay. Debo apagar la cama. Sí. Ese es el ojo que se comió con la caperucita. No. Es el muñeco que le demostré a tres días. Es que es así. Ah. Ah. Ya. Váyese. Lo hice enano. Así como. Así. Ok. A ver. ¿Alguien más nos va a mostrar dibujos? Yo también lo hice. A ver. Quiero ver su dibujo. Y algo ha sido a lo hice. Porque. Algo ha sido. Ahí está Alexa. Hágalo un poquito más para. Eso. Ese es el tipo anime, ¿verdad? Sí. Ah. Está bien. A ver. ¿Alguien más dijo yo? Creo que escuché que alguien más. Rebequita. Ok. Rebequita. A ver. Ah. ¿Qué es eso? Eso es una pintura abstracta. Ah. ¿Cómo es? Tiene forma, ¿verdad? ¿Cómo va a decir hoy? Dígale. Enseñame los dibujos. Están estos bichitos. ¿Cómo? Ya terminó. ¿Qué pasó, Stanley? ¿Qué pasó? Va a enseñar tu dibujo, dice Stanley. No, es que estoy en la casa de mi prima y no los tengo aquí. Ay, Dios santo. Ay, ajá. Ay, ajá. Cabal. Este, Rebequita. En el caso de Rebequita, fíjense lo que llama la atención es que cuando hablamos de dibujos, los dibujos también son una forma en la que ustedes se expresan, ¿no? Es una forma también en la que ustedes se pueden desestresar y mostrar sus habilidades para diferentes cosas. Ah, sí, yo cuando me enojo, usted dice que ahí lo podemos desestresar y podemos hacer así y cosas así. Yo cuando estoy enojado, solo hago líneas así. Vaya, pero sí o no que después de haber hecho ese montón de líneas y todo, ya le pasa el enojo, ¿no le pasa? Alguna vez, alguna vez. Ah, ok. Bueno, tres, una forma. Alguna vez se le pago la almohada y se me quita. Ok, muy bien. Ok, chicos, gracias por compartirnos siempre sus cositas y nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana. Ok, thank you for coming. Goodbye. Goodbye, sir. Goodbye. 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 Goodbye.